el titimán anda con todo suco si es para trabajar no se nota pues el titimán anda con todo poniendo cerámica el titi miren como le lleva el titi el titi suscríbanse ahí al canal del titimán no saben cobarde miren que calidad trabaja el titi miren que cortazo se hizo ahí donde había tomacorriente todo eso iba a llevar la voz del titimán en el fondo y la voz del titimán de fondo para que el mismo se expire el mismo canta sus canciones si dijo el vive en el cerro del covilete está el viejo un huita no no mhm